Vamos con la primera sección de este podcast, que es una vieja conocida ya, pero le vamos a meter un ligero cambio. Un pequeño rework para este capítulo. Tampoco nos flipemos, no es mucho el este, pero bueno, vamos con... ¿Álbum? ¿Qué álbum? Y ya estamos aquí con un álbum. ¿Qué álbum? Un pelín diferente. Ya hemos montado el cacharro. El cacharro, claro. Para que podáis ver bien, con una cámara de POV, lo que os vamos a enseñar aquí. Sí, sí, ya tocaba. Además, no lo dijeron mucho. Lo de, sería mejor que se viese desde arriba y era como, ya, no tenemos para hacer eso de momento. Entonces, bueno, nos las hemos ingeniado para ponerlo. Molesta aquí un poco el cacharro, pero bueno, tampoco hay nada interesante que ver. No somos lo más importante de ver en esta sección. En esta sección, es verdad que es una sección un poquito más de ver, aunque bueno, nosotros siempre intentamos buscar la excusa de que lo que estemos enseñándonos de pie o excusa para hablar de X cosas. Sobre todo para la gente que no se escucha únicamente, que hay gente que se pone esto conduciendo Patricia. Y entonces, de repente, empezamos a decir, uy, qué bonito, tal, no sé qué. Y es como, bueno, igual este no está siendo el mejor podcast. Ver cómo dos personas están diciendo lo bonito que les parece X cosas. X cosas. Entonces, bueno, hoy en este álbum, ¿qué álbum? Hemos hecho una pequeña variación. Y ya que hemos estado hablando de conciertos, una cosa que es bastante remarcable de los conciertos y de la cual hemos hablado bastante en el tema principal de hoy es, ¿qué es, Patricia? Los light sticks. Los light sticks. Así que hoy vamos a enseñar light sticks y un álbum del grupo del light stick. ¿Quieres empezar tú, Patricia? Empiezo yo. Dale. Voy a empezar por uno de mis favoritos personales. Ajá, a ver. Por la cantidad de posibilidades que tiene. O sea, esto está muy virgen para lo que es. Totalmente. Y es... Le doy un golpe al micro. El light stick de New Jeans. ¡Olé! Ahí está. Me voy a ponerlo aquí que lo vean. Bueno, monísimo. A mí hay mucha gente que no le convence especialmente este light stick o que lo ven un poco basicón, etc, etc. Yo creo que hay veces que los light sticks, no sé si os dará la sensación a vosotros, más es menos. O sea, menos es más. ¿Más es menos? Más es menos, sí, sí. Más es menos. Hay veces que siento que menos es más. O sea, no todos los light sticks tienen que ser una súper mega morrada gigante con 18.000 cacharros. Total, el de New Jeans, en plan, ¿qué podrías esperar que fuese esto? ¿Sabes? Es súper guay. O sea, me parece muy chulo, muy personalizable. Hay gente que hace auténticas virguerías con ellos a nivel ponerles pegatinas, lazos, como... Cejas. Cejas. De hecho... Les ponen, les hacen como una corbatita, cuello, cosas... El light stick originalmente viene con esto, pero venden este tipo de personalizaciones que... Esto nos lo trajo nuestra querida Navi de Corea. Porque cuando fuimos a comprar el light stick queríamos comprarlo directamente así, pero se agotaron las piezas. Y son piezas de cada miembro con su color. Este, el mío, lo tengo de Hiein. Y lo tengo con estos cacharritos. Y es que me parece ideal. O sea, la gente de verdad... Esto lo pinta, el mango lo llena de pegatinas... Los cacharritos estos, de hecho, son del mismo tamaño que los de Crocs. O sea, que puedes ponerlo. Acesorios tipo tartas, muñecos, un Pikachu si te da la gana... Además tenemos dos de estos que, bueno, alguna vez se ve por ahí arriba este light stick. No sé si hoy se habrá dejado de ver o no. Está como medio tapado. Pero este light stick podríamos hacerlo, en plan decorarlo en directo o algo. Sí, podríamos decorarlo. Y por un día entero ponernos a ponerle, pues, lacitos, pegatinas... ¿Tonterías? Sí, porque sobre todo, en caso de que vengan, vamos a ser de Lulus y queremos que vengan... Efectivamente. Pues poder usarlo, evidentemente. A ver, enciéndelo. Es que además, o sea, no es broma. Lo que más me gusta de este light stick es... En cámara no se va a apreciar tanto, pero la luz es como muy potente. Hay otros light stick que tienen como una luz muy difusa o como muy... Este light stick al ser blanco así, o sea, siento que la luz la da como muy... No sé decir, ¿sabes? Es como una lamparita de ambiente. Sí. Además, luego también tiene modos. Claro. Modo respiración clásico. Modo epilepsia. Modo más epilepsia aún. Y modo fijo. Con los colores también. Sí. Sí, sí que lo hace, sí. Todos los modos van también con los colores. Ahí está. Es el que te tienes que poner tú. Sí, de hecho, sí. Gein Stan. Gein Stan. ¿Y qué álbum has traído con este light stick, Patricia? Y con este light stick he traído otro álbum que también parece Merchan. A ver. Es el bolsito. Es que estas dos cosas juntas es una locura. Sí, sí. O sea, hay mucha gente que además nos lo pusieron en los últimos comentarios. No sé si llegué a contestar. Para que veáis que lo leemos todos, aunque a lo mejor no contestemos. que decían que New Jeans era un grupo que nos puede gustar más o menos, pero... O sea, que nos puede gustar más o menos el hecho, pero que ellos creían que es un grupo que ha triunfado por el grandísimo marketing que ha tenido. Es que no tiene ningún sentido lo bien que hacen todos. O sea, es que tú le pones aquí unas cadenitas porque es que... Se basa en personalizar absolutamente todo. En plan, puedes engancharle aquí unas cadenas. Estas cosas también vendían accesorios. Puedes ponerle pegatinas, lazos. O sea, esto es un bolsito funcional. Y llegaron a sacar incluso una versión del bolso como más deluxe. Sí, como de tela. Era un bolso de tela donde también tenías los agujeritos y podías pincharle cosas. Que, o sea, obviamente New Jeans es un grupo que ha recibido un marketing brutal y que a lo mejor nos lo han metido con calzador y lo han conseguido de alguna forma, pero tampoco siento que sea como desmerecido, ¿sabes? No, no, para mí. O sea, creo que es una conjunción de un montón de buenas cosas. Y, hostia, es que el marketing que tiene New Jeans, pues bueno, igual es full marketing malévolo, todo lo que tú quieras, pero a mí me parece absolutamente increíble, ¿sabes? Unas postales... Lo que me gusta mucho es que, como todos los álbumes llevan de todas las miembros, es como que tienen mucho content. O sea, y va todo como en libritos, cada uno con su diseño súper cuidado. Ya lo enseñamos en directo cuando nos llegaron, pero son álbumes que me parece que están súper currados y que con la tontería, solo de comprar los álbumes, hemos hecho un binder bastante sólido. Total, porque además te viene todo lo de la miembro que compres. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, con las cadenitas, los lacitos, es que ya te lo van sugiriendo. Sí, sí. Te lo van sugiriendo. Nosotros, bueno, nosotros estaneamos, bueno, nuestras vías son Hiein y Minji, y entonces si tú compras la versión de Hiein o Minji, te viene todo de Hiein y Minji, y en algunas ocasiones hasta te vienen grupales, ¿no? O sea, un set entero de grupales. En las Weavers, las que son como generales, sí que viene todo. Las Weavers, tenemos ahí detrás la cajita. Sí que es verdad que es un álbum que es solo photocards. Sí. Pero sí, claro, por ejemplo, esta es versión de miembro, pero el que era de las supernenas sí que es como grupal. Claro, y entonces tenemos una photocard de todas. De todas, exacto. Que eso está muy guay. No es que sea la photocard grupal, es una photocard de cada una. De cada una. No, desde luego, si eres una persona que te gusta mucho New Jeans y solamente coleccionas barra compras New Jeans, yo creo que es el típico grupo que estás más que satisfecho, ¿sabes? Completamente. O sea, mira esto que locura, las pegatinas y todo, ¿sabes? Ahora habían sacado una colaboración en Singapur con Nike. De New Jeans. Espectacular. Guau. Bueno, es que New Jeans, de verdad. Con lo que no tenga brand deals multimillonarios, es una cosa, ¿eh? Una McDonald's, Nike, Coca-Cola. En fin. Con todo. Sí, sí, con iPhone, Mac. Con iPhone. O sea, una locura. Vale, pues voy yo con mi este, Patricia. Sí. Voy a quitarte el... Bueno, y el CD, que también es... Voy a enseñar yo, Patricia. Bueno, espérate. Ah, quita primero tu versión. Chulísimo. No vamos, no vamos. Es súper guay. Me muero por aquí. ¿Este no le tenemos para el coche? Sí, pero tenemos otro. Ah, tenemos otro. Otra versión. Digo, porque es que ese CD era chulísimo. Sí, es que son dos súper guays. Yo voy a enseñar un lightstick que seguro que a mucha gente le suena y que mucha gente conoce, pero voy a enseñar una versión un poco particular. Voy a enseñar una versión un poco particular que mucha gente a lo mejor no ha visto, pero es este lightstick acrílico. Aquí tenéis el lightstick original, el de Luna, que ya lo habréis visto muchas veces por aquí detrás. Tenemos dos lightsticks de Luna. Y sobre todo también por hacer un poco de hincapié en el hecho de que nosotros éramos muy fans de Luna. Es verdad que cuando empezamos el podcast era una cosa que estaba un poco más de capa caída y todo eso, pero de verdad que nosotros con Luna estábamos absolutamente locos. Nos llegamos a comprar el acrylic lightstick este porque no sabíamos si iban a sacarles lightstick en algún punto y queríamos como tener algo ya, ¿sabes? Entonces, a ver, que no me cargue esto, Patricia. Y aquí está el este. A ver, es cutre de cojones, o sea, no nos vamos a engañar. Es muy, muy cutre. No le vamos a poner las pilas, pero además creo que es pila de esta... De botón. De botón, o sea, que es que creo que ni la tenemos. Y pues nada, esto era como una versión que sacaron, si no me equivoco, para los Luna... ¿Cómo era lo que solían hacer esto? Que era como un teatro. Lo de Lunaverse este, ¿no? No. ¿Cómo se llamaba? Luna de... Ay, ¿cómo lo llamaban? En cada equis tiempo hacían casi como si fuese un poco como conferencia para enseñar cosas nuevas, hacían como pseudoconciertos, tenían ahí todo montado un jaleo tremendo. Y pues para uno de estos sacaron esto, hicieron go y dijimos, vamos a comprarlo. Luego, obviamente, sacaron el este que... Si me dejan las pilas, se lo pongo. Lightstick oficial. Que ya digo, me parece uno de los lightstick más Slay que se han hecho nunca. Junto con... Y este y el de Dreamcatcher. Sí, eso te iba a decir. Es como que me dan de alguna forma como las mismas vibes este y el de Dreamcatcher. De hecho, al de Dreamcatcher no podemos llevar el de Dreamcatcher porque está agotado, porque van a sacar ahora la versión 2 y esa sí que la compraremos. Sí. Y ahora de todo lo que nos queda de Luna, han sacado el de Artemis, que la verdad está chulísimo también, para que no podamos engañar. Y dentro de poco tenemos el de Lucemberg. Y el de Chu también está muy guay, ¿eh? El de la flor. Ah, mira, fíjate, aquí está como full fliqueando, pero en la cámara no lo pilla por los erces. Bueno, tiene todos los colores. Esta es Hiyin, ¿no? Sí. Hiyin, Hyunjin, Haseul, Yojin, Bibi, Kim Lip, Jin Soul, Choerry, Yves, Chu, Gowon y Olivia. Que es el un poco el más pocho porque, claro. Porque era el gris. Como haces el negro, ¿no? Básicamente es como una luz un poco azulada, pero como menos oscura, ¿no? O sea, realmente es, no sé, es una cosa un poco rara. Y bueno, está guapísimo este ley stick. Os voy a enseñar uno de mis álbumes favoritos de Luna, ya que estamos. A ver, vamos a apagar esto, Patricia, apágalo. Que creo que además no lo he enseñado nunca en este y no es el Max & Match Limited que ya he hablado tantas veces de él. Voy a dejar esto por aquí. Es esta Special Edition de Butterfly. O sea, ya no únicamente por este álbum en concreto. ¿En concreto? ¿En concreto? ¿En coqueto? No. Pero porque este álbum, aparte de las canciones que trae, o sea, me parecen increíbles. Y aún encima es repackage. O sea, que te trae incluido el primer álbum también. O sea, que es un sleigh. Este que venía así con el arco iris por dentro, si no me equivoco, era bastante más feo. A ver, un momento. En plan, tiene páginas que son un poco XD, ¿no? En plan, esto así a mí personalmente no me convence especialmente. Pero, choverripe lo molado que puedo decir, ¿sabes? No sé, dos dólares y un sueño. Son un poco dos dólares y un sueño. Pero a mí... ¡Me gusta! Me gusta. Y... Para mí esto fue como la época dorada de... Un reseteo cultural. De luna, ¿sabes? O sea, yo aquí estaba, de verdad, yo aquí estaba muy... Completamente bananas. Estaba completamente bananas. Me flipaban, me turbo flipaban ellas. Viví el predebut a muerte. Y yo quería que todo fuese bien. Luego, las cosas salieron como salieron, pero... Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Ahí está el Butterfly. Este álbum, a día de hoy, creo... O sea, es difícil de conseguir esto. Sí, es bastante difícil de conseguir. En general, casi cualquier cosa de luna es bastante complicada de conseguir a día de hoy. Entonces, pues bueno, aquí lo tenemos. Special Edition, además. Yo siempre compraba las Special Edition porque valía lo mismo y... ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, lo iba a comprar todo, así que... Claro. La de Butterfly que está por ahí. Vale. Lo último que tienes que enseñar tú, Patricia. Lo último que tengo que enseñar yo voy a ir quitándole las pilas a este... Lightstick. Es una pasada. Me hubiera gustado que lo hubieran sacado como una barra más cortita. Ya, para que sea como más... Intercambiable. Como las extensiones del de Dreamcatcher. Sí. Que lo puedes llevar como más cortito y más largo. Hubo una persona que se hizo una farola de este lightstick. Sí, se hizo un lightstick gigante. Y no sé a dónde. Creo que lo llevó a un concierto o algo. También con el de Leserafim. Ah, es verdad. Con tamaño grande, porque el de Leserafim es muy chiquitito. Sí. Parece una plancha del pelo, pero es como de este tamaño. Igual es pequeñito. Sí. Y hicieron uno como considerablemente más grande. Y me dio bastante risa. Vale. ¿Cuál es el último, Patricia, que vas a enseñar? Lo último bastante al hilo de la sucesión de acontecimientos de los últimos momentos. Entonces, ya lo estáis viendo por la cámara pequeñita, el Light Ring de Itzy. Qué chulo es este, Patricia. Ya se puede estrenar, gente. Hay gente que no es muy fan de este... No lo tengo nada decorado, ¿eh? Hay que hacerle algo. Cuando salió vendieron un montón de chorradillas. Pero un montón, un montón de chorradas. Tipo, ganchitos, un bolso... ¿Para qué me quieres? En plan, poniendo las pilas. ¿Estás señalando cosas que no se ven, Patricia? En plan, había como una pulserita de cuentas para ponerle, un bolsito... ¿El bolsito realmente me lo compraría si alguien lo vende? Oh, es verdad que vendían el bolsito. De hecho, tienes la PC en la que salen con el bolsito. Claro, sí. Sí, sí, sí. Uf, a mí... ¿Qué opináis en general vosotros de los Light Sticks que no son como un palo con una bola de luz arriba? Porque hay mucha gente que no es especialmente fan. Yo te tengo que decir que como experimento es una cosa que me gusta. O sea, me mola, lo ves y dices, hostia, qué guay. Pero es verdad que luego también, a nivel usable, pueden ser un poco engorrosos. Light Sticks como, por ejemplo, el de The Voice, que es el megáfono este. El de... ¿Cuál era? El de... Epex, creo que era. Era el catalejo este. Súper chulo. En plan, conceptualmente, brutales. Entonces, luego ya que sean usables o no, ¿qué has hecho, Patricia? ¿Qué has hecho? Pues que he metido la pila y no la voy a poder sacar. Todo arreglado. Ya tenemos Light Ring, ya tenemos pilas. Lleva un cordoncito, aunque yo creo que le haré uno diferente. Y es eso, yo creo que me voy a ver si alguien vende el bolsito. Me hace gracia ir con el bolsito ahora. Como a nivel un poco disfraz ya, ¿no? Sí, a nivel un poco performance. Hacerte el outfit en base al bolsito del Light Ring. Y tiene... Es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Es muy guay. Es decir que aquí en el móvil vosotros lo estáis viendo por la configuración de la cámara y tal, como muy los LEDs y tal, pero en persona se ve como bastante... O sea, digamos que estas luces que estáis viendo aquí no se ven. No se ven. O sea, es como una barra completamente de LED. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, a ver, dale. Tiene modo flick, modo fiesta y mi modo favorito... Es que es súper chulo, Patricia. Esto es increíble. Buah, es que se mola un montón, ¿eh? Y a ver, y se puede poner de cada color, ¿no? Creo que no. ¿Tiene aplicación el Light Ring o no? No lo sé. Creo que no lleva Bluetooth. ¿No lleva Bluetooth? Creo que no. Es que es muy antiguo. ¿Y entonces cómo van a hacer para poner el color solo de Lía en el concierto? Con los móviles. O sea, ¿ni siquiera puedes usar el Light Ring para hacer eso? Creo que no. Buf, qué jaleo. No, espera, pero ahí lo has dejado fijo en un color, ¿no? ¿Cómo? A ver. Si lo quisieses dejar fijo en el amarillo. No es como que haces el rainbow y paras tú donde quieres. A ver. No, pero se apaga. ¿Y por qué se ha puesto rojo solo? No lo sé. ¿No? No, no lo sé. Bueno, tendremos que averiguar cómo funciona. Tendremos que hacer como prácticas con el... Prácticas de Light Ring. Light Ring. Y con él he traído el álbum de la Discordia en edición limitada. Esto está empezando a ser un poco también como tu... Como mi Tayon, ¿eh? El meme del canal. Sí. O sea, yo menciono a Tayo en todos los capítulos, pero tú a las zapatillas de Itzy, no te creas que no las mencionas, ¿eh? No sé, pero no se nota tanto. No se nota tanto, no. No lo sacas tan indiscriminadamente. Lo que me fastidia es que mirad qué bonito es este álbum, qué guay es como todo el diseño en plan los outfits de ellas, la combinación de colores, el lomo es azulito, súper bonito. Y luego se hicieron decisiones. Es que nadie lo entendía porque es que además a nadie le cabía duda de que este álbum iba a ser un Turbo Slay. Estaban saliendo con las coronas, con... ¡Buah! Es que es un álbum súper bonito. O sea, ya os digo, yo este álbum lo compré antes de que saliera Snickers y es como... No me arrepiento, el álbum está súper guay. O sea, visualmente... Luego le metieron la parte como de las zapatillas, que es una cosa como que no entendimos mucha gente. Y ya fue como ahí todo lo he embolado. De hecho, por eso estábamos diciendo lo de que era mentira y todo eso. Pero es que claro, tú ves esto... Esta promo dices, ¿pero cómo se van a poner zapatillas? Es que no tiene nada que... O sea, yo de verdad, a día de hoy, en relación al podcast último y lo de las conspiraciones y demás, yo sigo sosteniendo que en este comeback pasó algo, tenían otra demo, se les cambió, alguien les demandó, les tiró la esta que tenían original o algo, tuvieron que cambiar radicalmente el concepto y no querían desaprovechar las fotos que ya habían sacado. O sea, tú ves el photobook y es increíble. Pero es que ni en estas fotos se ponen zapatillas. No, es que míralo. Con las coronas. O sea, esto era para hacer una canción de A Pink, Patricia. Literalmente, esto era para hacer un dilema, para hacer un eung-eung, para hacer algo poderoso. Bueno, las zapatillas también son poderosas. Sí, la verdad es que sí, son bastante poderosas. Mira, otra cosa, ¿no? Pero dar que hablar han dado que hablar las zapatillas, ¿eh? Desde luego. Para rato, así que... No, y aquí además ni siquiera hay ningún fotoshoot de las zapatillas. No, del rollo del MV no hay nada. No, no. No, pero es un sleigh realmente, ¿eh? Es súper bonito. Ya por aquí una postcard grupal. También venía con sus photocards y todo. Y lo que es el álbum. Ahí está. Súper lindo. Un 10, un 10. ¿Qué podemos decir? Yo al final te tengo que decir que, al igual que tú, le estoy cogiendo un poco de cariño, Patricia, solamente por el hecho de todo el bif que se le está tirando a las zapatillas, ¿eh? Venga, enseño yo el último y ya no me demoro mucho más. Vamos allá. Lightstick que ya todos os habéis cansado de ver. Efectivamente, bueno, lo enseño por aquí. El lightstick de Stacy. Además, con su pertinente acrílico de Jota, el cual pegué mal. No sé si se va a ver, pero bueno. Son difíciles de pegar, ¿eh? Son bastante complicados. Y cometí el error de hacerlo yo porque Patricia pegó el de Jun en su lightstick y lo hizo perfectamente. Pero yo le dejé bolsitas de aire y, en fin, fue una catástrofe. Tampoco pasa nada, pero bueno. Hay lightsticks donde es más fácil de pegar las pegatinas que en otros. Estos que son como una bombita, son muy complicados. Espérate, espérate que creo que tiene este, ¿eh? ¿Tiene pilas? Pues sí, las tenía. Esto, consejito que os damos aquí, esto lo debería saber todo el mundo. No le dejéis nunca las pilas puestas a un lightstick, más que nada porque se agotan. Solamente de estar en contacto se van gastando. Y se puede fastidiar el receptor de las pilas porque las pilas cuando se pudren van soltando como corrosivo. Sí. Y es malo para el lightstick. Este lightstick no tiene mucho. A nivel esto, tiene un color fijo, tiene el típico modo epilepsia, no tiene el respiración y ya está. O sea, color básico que el de Stacy es el... Bueno, va cambiando en función de los miembros, pero que no lo puede ser elegido. Ahí está parpadeando un montón, pero en verdad está respirando. Los cercios están borrachos. Los cercios están dando... O sea, vosotros lo estáis viendo mal, pero está como respirando. Bueno, en fin, cositas. Este lightstick barato, que es una cosa que también se valora el que hagan lightstick baratos, pero obviamente luego no le puedes pedir que tenga Bluetooth y toda la hostia, claro. Claro, cuanto más tonterías tiene el lightstick, ahora ha salido el nuevo de TXT. Guau, qué locura, ¿eh? Que lleva mil chorradas. Está comprado, está comprado. El nuevo de Stray Kids que llevaba pantallita. Es verdad. El Candy Bomb Infinity que por dentro llevaba la fumada esa. Lo he llegado a ver por 100 euros el de Stray Kids en algunas tiendas. Guau. No, claro, el de Dreamcatcher valía 105 o así, entiendas. Qué locura, ¿eh? Qué locura, madre mía. Sí, 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 sí. ¿Y el álbum correspondiente? No me he complicado mucho, Patricia, y he traído lo que es mi álbum favorito de Stacey en todos los sentidos, tanto a nivel visual como a nivel canciones y lo que hay en él. Para mí, yo no supero este comeback. Para mí esto es lo mejor que ha hecho Stacey, que es el Stereotype. Todas sus V6 me gustan. El concepto del álbum me parece que creo que es el que mejor está entre el camino de ser como el rollo de Stacey de Teenage y también tener como esa parte un poco, digamos, como de servir, ¿sabes? Sí. Porque ahora es verdad que están como muy en el rollo de ser como... Huele a la colonia. Es que además lleva a la colonia y eso es una cosa que aquí Stacey siempre os pone en una colonia. Es que además huele un montón, es súper destacable. Es su colonia. Tenemos el mini póster de... J de Jaén. J de Jaén, como no podía ser de otra forma. A ver si lo saco. Ahí está. Es que además J pelo corto, rubia... Bueno, en fin. Todo. Todo lo que nos gusta. Uno tiene preferencias. Y luego lo que es el photobook a mí me encanta. O sea, conceptualmente... Es lo mejor que han hecho. O sea, no sé cuántos Swift nos estarán viendo aquí ahora. Pero Swift, ¿eh? Que no es Swifties. Swift y otros cuantos, sí. Pero para mí es indiscutiblemente el mejor álbum que han hecho, ¿eh? Por todo. Jun con el pelo a chazos. ¿Tú qué opinas, Patricia? Según con una raya blanca en el pelo. El maquillaje este que les hicieron en los ojos. Ideal. Absolutamente increíble. Stereotype creo que es la mejor titel y me tiembla poco el pulso por encima de Show Bad, por encima de Run to You, por encima de... A día de hoy mucha gente sigue buscando a Isa Princesa. Es que es complicado, ¿eh? Encontrarla. Y, bueno, tengo mucha más queja al respecto. O sea, mucho más que decir al respecto. Tengo que decir que aún pese a que este es mi concepto como favorito. Bueno, el disco lo tenemos en... En el binder porque está en el coche. Exacto. Y aquí venían las photocards y las postcards. Sí, que eso está chulo, ¿eh? Que te vengas así metidito. Aunque a día de hoy hayan cambiado como radicalmente de concepto, no estoy como en desacuerdo o triste porque hayan cambiado el concepto, ¿sabes? Ya. O sea, los grupos van por fases. Claro, tienen que crecer, que evolucionar. Correcto. Y es como, vale, pues a lo mejor ahora en el momento en el que están no me gusta del todo o no me gusta tanto como tal, pero si más o menos te gusta, lo sigues apoyando un poco. Si no te gusta nada, nada. Nadie te obliga a seguir, a que te siga gustando, ¿sabes? Obviamente. No sería el primer grupo que hace un concepto que no me va a nada y digo, uf, pues es que les he perdido un poco la pista, ¿sabes? Decisiones, cosas que pasan, ¿sabes? Cosas que pasan. Nunca puede llover al gusto de todos. Correcto. El refrán del día. No, bueno, sí, no, he dicho yo alguno más, pero no, porque si lo he dicho, lo he dicho mal, seguro. No, lo has dicho bien, estar entre la espada y la pared. Pero eso no es un refrán como tal. Bueno, pero es un dicho. Es un dicho, sí. Se vale. Hasta aquí el álbum que álbum. Estaba intentando guardarlo. Tienen un poco de mala pata las cajitas estas, ¿eh? Es complicado, es complicado. Vamos a despedir la sección y ahora lo guardamos, Patricia. Sí, voy. Me he picado. Me he picado. Venga, va. Dale, Patricia. Perdón, perdón. Me pido que me perdonen. Ya está. Vale, bien, bien, bien. Hasta aquí el álbum que álbum, un poco distinto. Un poco distinto. A raíz de lo de los conciertos, yo creo que interesa enseñar laicestik. Nos han preguntado, como en el fondo se ven muchos laicestik, ¿cuántos estabais esperando que enseñas el de Kill's Generation? Ser sinceros. Ser sinceros. ¿Cuántos esperabais que sacase aquí un imbu especial edición? Marcos, tú, Jorzey. Claro. No lo he hecho porque no quiero ser obvio, Patricia, pero bueno. Intentaremos al álbum que álbum meterle matices, cositas, porque todas estas secciones que son cosas de enseñar, si al final lo dejamos muy ceñido al tema, pues, no sé, no, mola y no vale un poco. Sí, la gente como que se lo tiene muy visto, ¿no? Que sabe a lo que viene. Y sobre todo, como enseñamos tantos álbumes últimamente en stream, es como que ya los han visto todos. Mira que tenemos bastantes, ¿eh? Pero... Se han visto ya una elevada cantidad. Hemos enseñado unos cuantos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!